Este viernes, 23 de julio de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz supera los 74.000 contagios de coronavirus. Hay más de 3.500 casos activos en la entidad. 16 colonias de Jalapa protestan por la falta de suministro de agua entubada. Culpan a la Administración Municipal por el pésimo servicio. Alto Lucero, Naholinco, Zaragoza y Actopan se convierten en focos rojos por dengue. La entidad acumula 181 casos de la enfermedad. Este sábado estará en Veracruz el presidente López Obrador. Supervisará programas sociales e inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional en Jalapa. La Comisión Nacional del Agua prevé chubascos vespertinos a nocturnos en las zonas montañosas y nocturnos a matutinos en Planicies y Costa de Veracruz. Las lluvias pueden estar acompañadas por descargas eléctricas. Usted encontrará estas y otras noticias en horacero.mx La Comisión Nacional del Agua prevé chubascos vespertinos en Jalapa.mx